Hola, hola, buenas, 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 hola, 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 podemos pasar, ah, permiso, bueno, pasen, pasen, permiso, 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 dijo Monchito, cuidado Willy, ay, Dios, quince días y no enfrían, vamos, 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 bueno, vamos, vamos, bueno, vamos, doña Mariela, doña Mariela, buenas tardes, ¿qué tal, doña Mariela? Sí, cuéntenos, ¿cómo le ha ido? La madre es bien. Solo bien. Solo bien. Sí, por la gracia de Dios, sí. Todo bien, todo bien. Todavía está usándola. Sí, porque como tengo los puntos, todavía, entonces, la doctora, cuando me llevaron a usted, me dijo que no me lo tengo que quitar, porque no quieren que se haga coágulos en la operación, porque no quieren que vuelvan a hacer otra operación. Ajá, entonces, pero como por dentro, me quema como es paja, me quema y me aprieta. Entonces, se lo pone por encima. Ajá, por encima, porque no lo aguanto por arriba. Ajá, entonces mejor dije a mi hermana, me lo voy a poner por abajo, por arriba, para que no me lastimen mucho. Ajá. Pero la operación está seca ya, Mariela? Pues sí, ya está seca ya. Ya, principalmente ayer, antes que me estaba, me estaba bañando, porque gracias a Dios, ya me puedo bañar solita. Ah, qué bueno. Ya me puedo bañar solita. Me estaba dando cuenta que un punto que ya se juguetea, se mueve. Ya quiere salir. Ay, qué bueno. Y entonces, sí, cuando lo menié, sí me ardió por dentro. Por si quiera, no se me ardió. Pero gracias a Dios, sí, ya está seco por fuera. Ah, qué bueno. Qué bueno, doña Mariela. Ahí poco a poco se va recuperando. Sí. Sí. Se va recuperando poco a poco, lo de la dieta, sí está, cómo está costado. Y verá. ¿Por qué quiere comer otra comida? Ay, sí, a veces mis nenes comen comidas que a mí me gustan, y yo tengo que vivir. Ah, no, eso es difícil. Las dietas son difíciles, de verdad. Son difíciles. Ajá, porque uno se acostumbraba a comer de todos. De todos. La noche que fui a la casa de mi mamá, con la otra, mi hermana, la pequeña, que fue. Sí, sí. ¿Para dónde se fuese? Se juntó. Ahí era. Ah, la vimos. Por allá la vimos ya nosotros. Sí, para nosotros. Pero para mí está algo triste ya. Pero la realidad es que, así es similar, como se creía que pasa. Ya, ella quería también. Sí. No estaba tan lejos de decirlo, Mariela. Mariela casi. No decía él. Brujo, Mariela. Sí, se la llevó. ¿Cómo decía él? Sí. Sí. Entonces, la verdad es que sí, nos hace falta. A nosotros nos hace falta. Y ella quiso, pues, que fuera a probar. No hablamos de ya detenerla, va, como dice mamá. Es cierto. El río nunca se puede detener. El amor tampoco. Eso. Mi mamá le dijo que estaba bien, que fuera a probar. Entonces, ya nosotros con mi hermana nos vamos para allá con mi papá, para que no se sientan tristes, porque ya son listos, se quedaron. Ajá, porque solo ella. Sí. Y mi hermana le le hace la limpieza. Mi hermana va a botar la cocina, y mi papá, anoche traía un queso, un quesón así. Y me dice, mi hija no se sienta para quitar el queso. Ay papito, como quisiera yo comer. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Pero sí, gracias a Dios, estoy aquí. Y no le duele eso. Pues, como le dijera, cuando estoy acostada, sí. porque así de boca arriba, no estoy acostumbrada a dormir. No estoy acostumbrada de lado. De lado. Entonces, cuando me acuesto, me quito la venda, porque me aprieta, me puya más que todo el punto, me lastima. Y así me quedo de lado un poco a veces, pero me duele. No olvides de donde más, un poquito me duele. Pero así, ya gracias a Dios, levantar mis manos, si puedo, ya es un poquito más. Sí. Ajá, pero sí, el dolor es ya menos, ya. Ya solo el dolor es de adentro, por morrino de lo que me gusta. Sí, pues, todavía tiene vivo allí. Está lastimado por dentro, pero sí. Gracias a Dios, está aquí. Sí. Íbamos luchando para seguir adelante. Sí. Ahí sí que aún estamos esperando, los resultados de la patología. Sí. Toda vez. Porque dijeron que entre 15 días, ¿y cuánto llevamos? Ya. Ya. 20 días. Ya, ya. Ya. Tal vez. Va a tocar pasar entre el viernes. Sí, cuando vayamos. Mañana, viernes. Ajá, podemos preguntar sobre eso, y ahí sí que ya dar, ya ver cuáles son los resultados. me da un poquito de miedo. Así estaba platicando, dije con mi hermana, digo, ya, mañana cumplo 20 días de la operación, y 20 días del resultado, que me tengo así, un poquito nerviosa, la mera verdad que sí, porque no sé qué es lo que vaya a salir, no sé qué vaya a pasar, no sé qué vaya a pasar, no sé qué vaya a pasar. Sí, primeramente. Sí. Sí. Bueno, nosotros, venimos a, informar otras ayudas, que, han enviado. Luchi va a, decir, Raúl. Yo nada de esa Luchi. Ay, tiene que dormir, porque yo he de buscar. Póngale alarma, póngale alarma. ¿Por qué? Para que le suene, y que se despierte el pie. Ay, Jesús. Este, bueno, hubo una persona, que se contactó conmigo, que es gracias a Luis Contreras, y, es de México, que envió la cantidad, de mil quinientos treinta. La siguen apoyando, mira doña Mariela. Mariela. Es que viera que, cómo nos confundimos. Con Emily Maribel. Y Mariela. Y don... Nos ha costado un poco. Félix. Ah, no va. No, solo con doña Maribel, ni a Evel, nos confundimos. Ahí Dairín va a decir, cuál es el total, entonces, que se tiene recaptado. Ajá, porque voy a mencionar, otra persona, que, que se comunicó, con Mawich. Mawich. Ajá, con el otro grupo, y esa ayuda, se la entregaron a Roma, y entonces, aquí la vamos a mencionar nosotros, que es la amiga de California, para la mamá, o sea, que era para doña Mariela. Ajá. Ajá. Es la cantidad de 768. Ajá. Esa es la ayuda, que enviaron con Mawich, para ella. Muy bien. Muy bien. 768. Ok. Entonces, en el video anterior, que hicimos allá, en casa de Roma, se había quedado la cantidad, de 16,887.94. Ajá. Entonces, ahorita, lo vamos a, a sumar, con esto, que me acaba de mencionar Luchy, y con lo que, mencione yo ahorita. 16,887.94. ¿Más? ¿1,530, Aarunchi? Sí. ¿1,530? Sí. ¿1,530? Creo que sí. 1,530. 768. Estaría en total, entonces, 19,185.94. Volvió a subir, entonces. ¡Ah! ¡Hala! 2,530. 1,530. 1,530. 1,530. 1,530. Sí. porque se han estado haciendo modificaciones, de lo que los escritores, han estado diciendo, y así. Entonces, por eso, habíamos hecho el otro video, allá donde Roma. Pero, en fin, de que volvió a subir, la cantidad de 19,185.94. ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Qué bendición para doña Mariela! ¡Qué bueno! Y miren, eso es lo que se tiene, ahí sí que esperar todavía, lo que se tiene que hacer con ella, después de los resultados, de los estudios de patologías que mandamos hacer. De ahí dependemos mucho. Ajá. Y de ahí depende este dinero también que pueda servir. Sí, porque si en dado caso, tocaría hacer que hay quimioterapia, ¿verdad? Ajá. Entonces, de ahí, ya hay fondos. Ya hay fondos para, para estar haciendo todas esas vueltas. Están utilizando. Ajá. Y al final, le va a servir, ¿verdad? Sí. Bastante. Bastante. Gracias a Dios, que bastantes personas la apoyaron. Y que la siguen apoyando. Y que la siguen apoyando. La siguen apoyando. La siguen apoyando. Sí. Gracias a Dios, va. En el caso, ha recibido una gran bendición. Pues, la mera verdad, les agradezco demasiado, va, por, por estar también ustedes, los pendientes de nuestra luz, de mí, va, por medio, porque por medio de ustedes, también, va, esto que ha estado haciendo, este hizo, por también, por estas personas, que me han brindado su apoyo, de una, o de otra forma, va. Pues, la mera verdad, yo les agradezco, con todo mi corazón, como lo he dicho, va, yo no se los puedo pagar, pero mi padre, sí, que está en el cielo, va. Le agradezco también a esta persona, que acaba de mandar este fondo, como dijo Luchy, va, este, la mera verdad, que sí, que Dios me la, me la bendiga, que Dios me la guarde, me la proteja, si tiene hijos, tiene esposo, va, también, que Dios me lo guarde, que Dios me la proteja, donde quiera que vaya, que le derrame muchas, pero muchas bendiciones a su vida, y que, la mera verdad, que yo siempre voy a pedir por, por usted, donde quiera que esté, la mera verdad, como he dicho, en los videos anteriores, no yo no las conozco, pero yo le mando millones, y fuertes, abrazos, de todo el corazón, por esa ayuda que, que me ha mandado, la mera verdad, que sí, se lo agradezco demasiado, también la otra persona, que, que acaba de mencionar aquí, usted, también, de California, de, ajá, también, se lo agradezco demasiado, que Dios guarde su camino, que Dios me la proteja, que Dios derrame muchas, bendiciones a su vida, y que, que sea el Señor, que se los pague, que el triple, que al triple, porque la mera verdad, que yo no se lo puedo pagar, pero, que está ahí arriba, sí, y yo les agradezco demasiado, todas aquellas personas, que, que me han brindado su apoyo, y me han ayudado, también, que, yo les agradezco demasiado, con todo mi corazón, con todo mi corazón, y la verdad que es, muy padre. Así es, don Mariela, en el, en el siguiente video, pues, se van a estar mencionando, los resultados de ella, así es, sí, que también hay que, hay que llevarla, quitarle los puntos, porque como ella dice, ¿cuánto tiempo le dieron más, cuando la llevamos? Pues, la mujer también dijo, que era el lunes, este lunes, este lunes que pasó, lo tenía aquí, y ya nos adelantamos, que cumple el día. A ver. Ya nos atrasamos, sí, ajá, ya nos atrasamos, porque si era el lunes para hoy, ya nos atrasamos. Ajá, ya nos atrasamos, es cierto. Se oye, se oye al revés, pero, no es al revés, ya nosotros, ya nos pasamos, porque si nos dejamos una fecha, ya nos pasamos de esa fecha. Ajá, es cierto, nosotros nos pasamos, y se atrasaron, y así. Ajá, sí, bueno, entonces, aquí con doña Mariela, la verdad, no sé, las chicas aquí están todavía, no sé qué es la que. Sí, agradeciéndole ahí, a Luis también, por haberse acordado acá, de doña Mariela, la verdad, la verdad que, para ella es una gran ayuda, esperemos en Dios, en que, pues ese dinero, sea de bastante utilidad, para ella, ya que pues, se seguirá su caso, ah. Así es, gracias a las dos personas, que enviaron la ayuda, Aníbal, así de Romón, O de Maguich. De Maguich, y Maguich, te lo dio, más que todo, gracias a esas dos personas, que enviaron esta ayuda, para aquí, para doña Mariela, que yo, siempre ahí, cuide su trabajo, en su hogar, todas las cosas, que vaya a realizar, Dios va a estar con él, siempre, y, este, las personas, que quieran seguir apoyando, a doña Mariela, pues bienvenida, sea su adiós. bueno, entonces, que va a decir, ya para ver, que me decías. bueno, pues agradeciendo, la verdad, a las personas, que apoyaron, aquí a doña Mariela, y la siguen apoyando, y siempre, gracias a Luis, verdad, por esa, gran ayuda, que le mandó a doña Mariela, que Dios le multiplique, y le siga, bendiciendo en grande mente, en su familia, y donde quiera que se encuentre, y gracias, por el gran apoyo, que le han brindado, aquí a doña Mariela. claro, que así, entonces, nosotros, nos despedimos, con este video, y ahí, los miramos, en otro video, hasta la próxima, gracias a Luis, y a la, amiga, amiga de California. Adiós.